hijo se te va a quemar esta quesa amigo, volteala, volteala por favor a quien la va a poner mierda la apartaste viejo miren nomas, puro tazajo, puro tazajo el viejo vale verga pasar carne este chaval no es parrillero como nosotros, lo tengo que enseñar la charola de carne la tenia como a 5 metros del asador hasta que le dije mijo ponla pa un lado, ponla pa un lado miren, ahi tiene que estar asi chicarona quesadilla, puñetas este vato como friega hace rato, que come arroz, que come tortillas carnita chavalo, carnita esta festejado miren, 41 años el viejo 41 años, dice que tiene una comezona, amaneció con una comezona ahora en el museo 15 años y el! ah 4 años